Amigos, el día de hoy te traemos en exclusiva los votos que le dijo Ninel Conde al peluquín delincuente y por otro lado te contamos la gran suma totalmente millonaria que le dejó como consecuencia este hermoso matrimonio a Ninel Conde. Quédate hasta el final para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, definitivamente lo que empieza mal termina muy mal y así es como Ninel Conde le da inicio a su amor por toda la eternidad. Todos conocemos la fichita, ese personaje que es Larry Ramos, el príncipe azul de Ninel Conde y pues yendo en contra de todo pronóstico y sabiéndole pues a Kaka todos los comentarios tanto de familias y amigos de Ninel Conde. Ninel Conde el bombón se decidió y contrajo matrimonio en Ciudad de México este 27 de octubre. Lo contundente del asunto fue nada más y nada menos que a Ninel Conde se le pasaría de largo hacer ciertos permisos para permitir este evento en un salón llamado el Museo de la Bola. A Ninel Conde la corrieron prácticamente de aquí así que acudió a una amiga de ella de nacionalidad colombiana y realizaron este magno evento en una villa privada. Sin embargo aquí a Ninel Conde también les surgieron varios problemitas porque resulta y acontece que Ninel Conde sí tenía menos de 50 invitados pero con toda la gente de seguridad y el staff estos sobrepasaban los 100 invitados. Aparentemente esto fue el reventón del año porque duró hasta las 3 de la mañana y vecinos aseguran pues que hasta la mismísima Ninel Conde comenzó a cantar en la madrugada. Por ende pues esta gracia de llevar a tanta gente a un sector privado le costará nada más y nada menos 25 mil pesos aproximadamente 1.200 dólares que deberá pagar como una multa al lugar donde se realizó dicha boda ya que dañaron jardines, dañaron árboles y sobre todo la gente y los vecinos estaban bastante estresados porque había demasiada gente que no conocían y sobre todo no tenían ni dónde estacionar. En esta boda estuvieron presentes muchas personas de la farándula pero también los estuvo acompañando la hija de Ninel Conde Sofía quien llegó y no quiso ni darle la cara a los medios de comunicación. Sin embargo a Ninel Conde lo único que le importaba ese día era caminar derechito al altar y darle un beso que sellaría el trato matrimonial con Larry Ramos. De hecho algunos de los comentarios que surgieron por ahí fue nada más y nada menos pues los votos de amor que hicieron ambos porque realmente estuvieron bastante cursi, bastante empalagosos pero sobre todo bastante irónicos. Comenzaremos a analizar un poco qué fue lo que le dijo Larry Ramos para pedirle a Ninel que estuviera con él por el resto de su vida. Darte cariño, darte protección, darte palabra de sabiduría, amén. Darte paz, amén. Darte fidelidad, amén. Darte más familia, amén. Darte más problemas, amén. Amigos todos conocemos la situación en la que se encuentra Larry Ramos en este momento que ese hombre no puede ni pisar los Estados Unidos porque prácticamente lo llevarían directo tras las rejas por haber robado pues una millonada de dólares americanos. Sin embargo Ninel Conde esto le entra por un oído y le sale por el otro y pues ella también quiso sellar su amor con unas palabras totalmente llenas de ternura. Y ella comenta lo siguiente. Eres un hombre lleno de luz en mi vida. Eres un hombre que llegó justamente cuando ya estaba marchita por dentro. Estaba sin fuerzas, sin esperanzas. Pero Dios me mostró a través de ti y de tu amor que existe la recompensa. ¿Cuál será esta recompensa mis amores? Que a Ninel Conde también me involucren con este hombre tan fraudulento. ¿Qué opinan ustedes? También pues ya están corriendo los rumores que la casa donde se celebró dicho evento es de una colombiana amiga de Ninel Conde y aparentemente esta mujer también se dedica a realizar dichos negocios como los que hace Larry Ramos. Es decir que vende en casa, nunca se las entregan y se quedan con el dinerito. Ninel Conde de verdad tiene unos amigos bastante particulares sobre todo porque en todo este tema le ha salpicado directamente a ella un poquito porque aparentemente de todos estos negocios turbulentos Ninel Conde recibía su comisión. ¿Qué opinan ustedes? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.